México es un gran mosaico de bellezas, de cultura y de costumbres, pero sobre todo es un abanico de oportunidades para hacer grandes negocios. Cada uno de los pueblos de su territorio, además de mostrar imágenes cautivantes, es también tierra fértil para la economía. Sin embargo, en México, como en todo el mundo, la actividad económica se encuentra centralizada en las grandes ciudades y siempre se le da prioridad a la difusión de lugares turísticos conocidos. Es por eso que estos pueblos que le dan color y fuerza productiva a nuestro México no tienen actualmente la conectividad con otras pequeñas ciudades para poder impulsar su mutuo desarrollo y aun cuando sus voces se levantan para pedir apoyo, pocas veces son escuchadas. Mosaico Latinoamérica es un proyecto creado en Sudamérica para apoyar a pueblos en desarrollo y fue diseñado para hacer un vínculo que los una, que los conecte para crear una red económica entre ellos, para que hagan negocios que les retribuyan progreso. En nuestro país, el proyecto toma el nombre de Mosaico México y es una herramienta de apoyo, una ventana al mundo para los pueblos mexicanos para que además de su belleza escénica puedan demostrar que son una oportunidad para las transacciones comerciales, que son zonas que cuentan con recursos naturales y humanos que esperan a ser difundidos y aprovechados. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República menciona en sus principios ser un plan donde se impulsa un federalismo articulado partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios y esa es la base del proyecto. Detectar las capacidades y atractivos de poblaciones escasamente difundidas para exponerlas ante inversionistas y empresarios de otros pueblos con el fin de que lleven sus negocios hasta ellos es el porqué de Mosaico México. Hasta la fecha, se han seleccionado ya diversos pueblos para formar parte del proyecto y darles la proyección económica que este representa. Tu pueblo ha sido elegido en la región por contar con todos los recursos necesarios para ser parte de esta red de progreso y bienestar para sus gobiernos, empresarios y habitantes en general. He aquí cómo se lleva a cabo el proyecto. En cada pueblo, en cada pequeña ciudad, existen habitantes que han destacado como comerciantes o negociantes en diversas áreas, lo que les ha colocado en una posición privilegiada dentro de la población. Son aquellos a quienes estos pueblos les han dado todo, pues de sus recursos, bien aprovechados, han logrado forjar patrimonios que podrían perdurar por generaciones. Diez de ellos serán junto con el gobierno local los padrinos de nuestro proyecto. Esta es su oportunidad para retribuir a su terruño un poco de lo mucho que les ha brindado, abriendo así nuevas oportunidades para sus paisanos y para ellos mismos, pero sobre todo, para sus pueblos. Un portal de Internet, la vía de conexión mundial más actual y de mayor alcance, donde coincidirán todos esos pueblos que se conectarán para comerciar entre ellos y detonar un desarrollo común. Dos videos documentales, uno presentando los atractivos del pueblo y otro, sus oportunidades de negocio, ambos producidos por profesionales con experiencia internacional, participantes en producciones para Discovery Channel y National Geographic. Una herramienta gráfica de presentación de un alto nivel, en formato magno, ilustrado por fotografías realizadas por profesionales y con un contenido que abre la visión de lo que es el pueblo y de las grandes posibilidades económicas que representa. Estas cuatro piezas trabajan en equipo para mostrarles a otras ciudades pequeñas que están en contacto con un lugar preparado para el progreso y que juntos pueden lograr un crecimiento equilibrado. Veamos ahora cómo es posible todo esto. El Programa de Desarrollo Económico trabaja en cada pueblo de forma muy sencilla. Lo hace por medio de paquetes de difusión de los que subsidia el 50% del costo para que los 10 padrinos de la localidad cubran el otro 50%. ¿Qué contiene un paquete de difusión? Un libro formato magno donde aparecerán como padrinos con una semblanza documentada de ellos y de su empresa. Un video documental del pueblo en DVD. Un video con las ventajas económicas del pueblo en DVD. El acceso a la página web de Mosaico México donde los padrinos podrán incluir valiosa información de su negocio. El programa impulsa la creación de grupos entre los empresarios de cada pueblo para que puedan funcionar como los grandes corporativos internacionales. Es decir, así como Grupo PepsiCo conjunta a su empresa Sabritas, Pepsi, Sonrix, Gamesa, Gatorade y Quaker para vender diversos productos a un mismo consumidor, quien vea así satisfechas todas sus necesidades. Tu pueblo contará con un grupo de empresas y empresarios que venderá a un mismo socio comercial diferentes satisfactores logrando conjuntar en una misma operación toda la venta. Por ejemplo, quien produce lácteos y entra al programa lo hará junto con alguien que trabaja los textiles y ambos lo harán con quienes siembra maíz y con alguien más que cría ganado y todos lo harán con quienes trabajan la madera y así sucesivamente para que juntos se presenten ante México como un abanico de incomparables posibilidades de negocio. Esta unión es una fórmula exitosa ya probada. Ejemplo de ello es Jerico, un pueblo en Antioquia, Colombia, que dentro del programa Mosaico Latinoamérica participó con sus productores de plátano y café, sus peleteros y tomateros para mostrarse como grupo ante otras comunidades colombianas. Bajo ese mismo esquema se creó el café Juan Valdés, nacido de la unión de varios pequeños cafetaleros, también colombianos, quienes se unieron en una misma marca para lograr comercializarla a nivel internacional. Así es como es cubierto el otro 50% por los padrinos. Cada padrino aportará mil pesos por kit y deberá invertir en 50 de ellos para poder ser padrino, lo que equivale a 50 mil pesos al recibir sus 50 paquetes completos. Estos se sumarán a los que los otros nuevos padrinos que recibirán también 50 kits, haciendo un total de 500 paquetes, es decir, 500 contactos para posibles negocios que a la vez se suman a los 500 contactos que hace Mosaico México con los paquetes que conserva, duplicándose así el número de negocios potenciales a mil contactos. Estos se sumarán, además, a los impactos promedio que logra la difusión de los videos subidos a Internet y su exhibición en los canales de paga de un gran número de municipios nacionales, llegando a un estimado de 6 mil posibles contactos de negocio. Recordemos que cada kit incluye la incorporación en la web de cada padrino como empresa del programa y que tendrá en sus manos los 50 paquetes con libros y videos, listos sobre sus escritorios para ser convertidos en nuevos negocios para ellos, para el grupo y para su pueblo. Como ya se mencionó, con el resto de los libros y videos, Mosaico México promueve al pueblo y a los negocios de sus padrinos, cerrando así una pinza de difusión que es impulsora de la economía empresarial local. El presidente municipal de cada uno de estos lugares, así como los empresarios padrinos para su producción, harán como gobierno o como iniciativa privada que sea una realidad su participación en Mosaico México, escribiendo así una página de orgullo en la historia local, obteniendo para su pueblo la difusión y el impulso del que había carecido históricamente. Es momento de mostrarse como pieza importante dentro de las ciudades del país, de difundir sus bellezas, sus tradiciones y su gente, pero más aún, de abrir las puertas para que la inversión y los negocios lleguen hasta él. Es momento de que sea un participante más de la red Mosaico México.